El saneamiento es un derecho y no hay acceso universal. Al 2030 no llegamos, hay que ponerse a trabajar. Si no hay letrinas, no hay dignidad, arregla el campo, hay mamá. Puedes sufrir una diarrea por tus manos sin lavar. Si estás enfermo, te encuentras mal, en un cambio te perderás. Te quedarás sin tus ingresos, por no acudir a trabajar. Si eres mujer, eres mujer, mucho peor, si eres mujer, ir a evacuar al exterior. Puede sufrir en el camino algún intento de agresión. Y si eres niña, ya no le vas, tu regla va a condicionar. No asistes ya a las clases, si no hay un baño para usar. El saneamiento es un derecho a cuba ya, para un acceso universal. Hay que exigir a los gobiernos y no dejar a nadie atrás. A 2030 no llegamos, hay que ponerse a trabajar. A 2030 no llegamos, hay que ponerse a trabajar. A 2030 no llegamos, hay que ponerse a trabajar. A 2030 no llegamos, hay que ponerse a trabajar. A 20 años no llegamos, hay que ponerse a trabajar. Gracias por ver el video.